Vamos a escuchar las quejas de nuestra audiencia, porque hay que ser también imparcial y democrático, exactamente, y objetivo y de todo. Vamos a escuchar a ver cuál es la queja de nuestra audiencia con nosotros. Pero espérate, a hacer la salvedad. Quejas con coherencia y con sentido. No me gusta esta manera porque no me gusta. No, así no. Eri, al final es su queja. Eso no tiene sentido. No, eso no tiene sentido. Quiero decir, no me gusta David porque sí. No, no, porque... Ah, bueno, tienes que explicar. Exacto. Ya entendí. Sí. Bueno, entonces aprovechen ahí, tal y como hizo la señora, que no le gusta que hagan chistes con los hermanos haitianos. Ella está en su derecho, ella. Claro. Lo que pasa es que nosotros nos curamos con todo. Que no tenemos nada en contra de los malditos haitianos. Que entonces... Ey, Eri, tú no ves. Ahora estoy yo como el padre de David. Cuando el padre estaba en la misa y vino la tipa con este nalgón, dice tú, es que tú lo dañas, mamá. ¿Qué, mamá? Mamá, mamá. Ya no me le quedan más versiones y ya te lo van a gastar todas. Eri, no te tire yo antes de ir para eso. Sí, sí. Yo estoy fiendo en mi casa solo. Digo yo para faltar, ¿eh? Ahí es que tú lo dañamos. Eri, ey, igual tú no pasabas los malditos golpes y yo estoy aquí. Ey, buenos días. Empezaron las quejas. Adelante. Buenos días de tu desastre de este lado. ¡El desastre! Desahógate con nosotros, dale. Dime. Tengo dos quejas. Bien. Dime. Ustedes de antes, a su inicio, pusieron que había un día ahí que uno llamaba para conseguirse una diablona, una vaina. ¿El gancho? Ah, no. No, la pareja ideal. La pareja ideal, la pareja ideal. Yo quiero una maña. Ah, bueno. Y fácil que una maña. ¿Tú quieres que se retome la pareja ideal, eh? Ok. Yo tenía. Claro, claro. Nada más tiene que llamar. ¿Cómo fue? Y la otra queja es que cuando estaba el P.O. ahí, tú sabes que siempre entre el P.O. Eri y el Chivato hacían comentarios demasiado negros. Entonces Ari y ¿cómo es el Diego? Siempre le reclamaban eso. Entonces a mí, porque es un programa de decir lo que sea, porque por eso uno se desestresa con ustedes. ¿Se entiende? Claro, siempre lo frenaban. Bien. Y a esa loca que llamó ahorita, que no es cuchilla, que no hace falta. No, loca. No, 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 no. Satre. No le digas loca. Como tú eres satre, te voy a dar un consejo para que puedas tener relaciones con una maña. Hazte un condón de tela de traje de bombero. ¡Idiado! ¡Que no te queme el miembro! ¡Que se aguante ahí para que no te inflame el miembro! Eso traje aguanta a 900 grados centígrados. Las quejas de los tuteros. Las quejas de los tuteros. Buenos días. Buenas. A eso se lo puede pegar. ¿Qué es lo que es mucho chulo? Todo bien. ¡Osea y Beto! ¡Caramba! Dale, dale, dale. Osea y Beto de V. De V, ¿eh? De V, V, V. Y Efe también. ¿De Guata Peor? ¿Cómo es? Ya loco, osea, no es igual que a Peor, nada de eso, Erika. ¿Te va mejor en V? Claro. Habla dos. Aire, limpiecito y toda la baixa. No, espérate, verdad. Aire, limpiecito, musiquita, todo bien. Te lo creo. ¿La sugerencia tuya, la queja? La sugerencia mía, media hora más o una hora más. ¿Del programa? Al diablo, probado. Ah, perdón, Capón no tiene. ¿A qué no se desayunan en ese cojo? ¿Tú quieres que termine? ¿Y qué hacemos? No, se desayunan ahí mismo. ¿Y qué hacemos con el muñeco? ¿No lo chupamos nosotros? Las quejas de los tuteros. Buenos días. Buenos días, Cordy. Adelante, hermano. Buenos días a los muchachos. Buenos días, de la Vega. Las Vegas. Hola, veganos. Ay, chivato, la gente. Bueno, mi queja. Señores, con el sistema judicial de la República Dominicana, ¿cómo es que Pepe Goico pueda volver al Ejército Nacional después de todo lo que hizo? No vale la pena ser un hombre serio aquí, ni honorable. Bro, bro. Aquí vamos a movernos todos. Espérate, espérate, bro. Es la queja del programa, no de política. Hicimos un paréntesis para que externaran las cosas que no le gustan y no del programa a la audiencia. O subiere, o subiere. Pero lo del Pepe Goico, venimos hablando de lo que está rodando caliente en las redes. Por eso es para retirarlo. Que la gente diga lo que no le gusta o lo que sugiere también. También. No solamente lo que no le gusta. Puede ser. Exacto. ¿Serio se murió? Sí, señor. Buenos días. Buen día, buen día. Adelante, Pepe Totada. Adelante. Mi hermano Goldi. Ey. Dejo desayuno si me dicen quién es. Ay. Sigue hablando otro chin. ¿Qué tal tu vida? Todo bien, todo bien, tranquilo. ¿Y la comunidad, cómo está? Bien, bien, recuerdo ya. Tengo una queja. Ajá. Tengo una queja y voy para cualquier de la otra banda por darle sufre de ella a ustedes. Ah. Tengo una semana y pico llamando, tengo callo, y ahora que logra, ahora que logra conectar. Ay, Dios. Así no. Así no, Pedro. ¿Qué pasó? No, no. Yo subieron más teléfonos, más líneas. Más líneas. Esa es la queja de él. O sea, no lo es. ¿Qué concho se coge para ir a tu casa? No, no, gracias. Yo ando en un carro en 2009. No hay una ruta que pasa cerca. Una máquina. No, 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 no. Carro en 2009. ¿Quién será, Dios mío, para ganarme ese desayuno? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, él es Franklin. ¿Y tú? ¿A nombre de quién está el carro? Aprovecha, aprovecha, que te lo voy a llevar mañana. Ay, ay, ay. A ver, cagón. ¿Te lo voy a llevar mañana el desayuno en mi casa? Ah, de mi... ¿Cómo tu casa? Ah, es para ti mañana, es sábado. Es por eso que está jurado. Ah, ese desgraciado. Estaba yo mañana aquí en el programa mañana. ¿Eh? Las quejas de los tuteros. ¿Qué es ese? Sí. ¿Cómo he hecho que todo este tema es una beca a día? El tema es una beca a día. ¡Haló! ¡Buenos días! ¡Haló! ¡Buenos días, tuteros! ¡Adelante! La única queja que yo tengo, Gordi, es que hace parte de... Cuando ustedes llamaban antes a los papás de la gente para decirle una cosa. Ah. Si ustedes llamaron mi papá de Erick, que Erick le había llevado el carro. ¿Tú te recuerdas? ¿Sabes? Es pequeño. Sí, tú sabes que eso lo hacemos... Ay, papá de Erick está difícil, pero fue chivado. Lo hacemos de temporada, porque eso es... para el mes de los padres y de las madres, que siempre jodiendo a mamá... Jodiendo a papá y jodiendo a mamá. A mamá, la verdad que la llamaba de... Erick, aclárale que no fue a tu papá, porque todavía no tenemos la guija activa. Si lo llamó, que me dé el número. Todavía no tenemos la guija activa. Todavía la bola de cristal está brillándose. Yo tengo una bola de 100 megas en mi caso. ¿Qué fue, Erick? La guija S10. Papá, más allá. Porque el padre de Erick está fallecido. Respeten a ese santo. Papá de Erick. ¿Qué pasa? Aunque Ari, para ti él está muerto, pero para él está vivo en su corazón. Sí, pero tú no hablas con tu papá. ¿Está vivo para ti? Claro que está vivo. Erick, ¿cuántas veces estás en el cementerio? A llevar el fórum, ¿en serio? Yo voy a ir al cementerio una sola vez cuando me muera. ¿Tú no has ido a un cementerio nunca? Claro, claro, no, yo he ido. Ah, bueno. Claro que sí. Claro, claro. A enterrarlo, loco. Claro, claro. ¿Tú lo has enterrado en el cementerio? Pero mi papá se murió prácticamente en mis brazos. No, lo has hablado en serio, ¿verdad? No, claro. ¿De verdad, de verdad? En serio, cuando de los únicos hijos que estaban ahí, yo era uno, o sea, habíamos como tres solamente. ¿En la playa murió? Cuando papi murió. No, papi murió. ¿En la playa murió? Él murió en su casa. Un brazo más. Él murió en su cama. Él murió en su cama. Pero tu papá. Doña, doña, usted ve como es que somos aquí, vea. Usted ve como es que somos aquí. Esa es la de tu papá que falleció. No, pero tu papá tenía cáncer, era mi madre. Tenía cáncer, sí. Oh, sí, fue de cáncer. Sí, es su padre. ¿Caso de qué? ¿De prótata? No, en la cabeza. Ok. ¿Cerebral? Un tumor cerebral, no más. Un tumorcito. ¿Tumorcito? ¿Y él no lo diría a temor? ¿Cómo es tumorcito? ¿Y él no lo diría a temor? ¿Cómo es tumorcito? ¿Y él no lo diría a temor? ¿Cómo estás? Bien, fui yo que di la sugerencia. ¡Pela, ahí! ¡Desahógate! ¡Desahógate, mi amor! Habla, dime. Mi queja es de la gente que llama a que hace, que no se quejen tanto. Y mi sugerencia es que no llamen o que no hagan el programa. ¿Al que no le gusta, dices tú? Pues claro, para desestresarse, sino que pongan al hombre que ponen todo lo accidente. ¿Cómo es? De los lentecitos. ¡Augustín! ¡Ah! Bien, claro. Me mando el ambido de vaca, Agustín. Al hombre del accidente, el de los lentescitos. Millonario. Adelante, corre el camino, ¿eh? Va a ser rato. ¿Usted es millonario? ¡Fuego! ¡Multi millonario! ¡Fuego! Sí, 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 millonario feo. Pero millonario en todo el año. ¿Tú ves cuando tú vienes por ahí, che? Que se ven como una casa allá arribota. ¡Ay, nivel! En residencia se llama, creo, Las Mariposas, una vaina ahí. Sí, sí. En los cerros de Gurabo, cerros cerros. Y se dice, mira quién vivía al lado, Dike. ¿Quién? De bares, Dike. No, no, mentira. Se dice que la casa del lado de bares no la llega. El que vive por ahí, tiene casa por ahí el senador. Fernando Capellán. Es el presidente de zona franca. Se sale en el helicóptero de ahí a cada rato. Tiene un helicóptero ahí. Digo, la empleada de él es que va a... ¿Al supermercado? Sí. Sí, ella va al supermercado. La empleada tiene un Mercedes del año. La última queja. Buenos días. Así es fuerte. Esta sí es fuerte. ¡Guardi, adelante! Déjame ponerme una falda. La mía, esa va mía. Oye, Goldi. Pero, mi amor, ¿dónde tú estabas metido? Este viejo, el diablo. ¿Dónde tú estabas? ¿Por qué no me cogen la llamada? La llamada que yo llamo, por eso yo no llamo. Pero yo me he soñado contigo. Yo me he soñado contigo. Te he extrañado. ¿Dónde tú estabas? El 69. Yo pensé que tú me has caído en el caso FM. Ay, ay, ay. Todavía ando corriendo. Oye, Goldi. Dime, mi hermano. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez, la única vez que Dios metió la pata? ¿Cuándo? Cuando hicieron la arca de nueve. ¿Por qué? ¿Cómo así? Los de todos los animales metieron uno. Metió un pato y metió una pata también. ¡Ahhh! Turbo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de Tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.